FUNKI INFINITO, figuras personalizadas de tus rockstars favoritos. BREU, los accesorios más cool para un outfit increíble. BOOMROCK, las mejores poleras con diseños únicos de tus rockstars y grupos favoritos. Todo esto y más lo encuentras en la tienda Rockshop Miraflores, ubicada en el Centro Comercial Cantuarias Sótano Tienda 14. Este video llega gracias a Cerveza Tres Cruces, puedes probarla en sus dos presentaciones Cerveza Tres Cruces Lager y Cerveza Tres Cruces Light, preparadas para las personas que viven fuerte. Gracias por ver el video. Soap ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!